bueno vamos a invocar a este supuesto bicho a ver qué tan poderoso es porque en el 0 0 esta es la casa del bicho no a esta cabeza por acá y sale tormenta wither capo este es nivel 1 ¿no? bendiciones dice este es el level 1 no se puede pegar boludo supuestamente mientras más se queda ponete en supervivencia a ver dice ah ahí está mirá no va chupando todo dole no va chupando todo dole no va chupando todo dole ¿qué dicen? debes esperar de caer de toda su energía a la mierda se tardó ¿eh? no va a bajar de volumen porque a la pelotita el ruido que hace boludo mientras más bloque coma más grande y fuerte será ah y así va subiendo su nivel boludo bueno vamos a ver cómo evoluciona boludo ¿y cuándo tardan su nivel? ¿y cuándo tardan su nivel? ¿y cuándo tardan su nivel? ¿por qué se parecen a que aparecía en la serie de Michael de Netflix? ¿le puedo pegar? no, no este es el server no es el server esto, servercita che, se recupera boludo debe ser cuando chupa objetos che, y me parece a mí se está se está transformando cerveza ya quiere morir dice Paco escriba Wither no, vamos a esperar que evolucione ¿no? se está expandiendo ¿no? está agarrando como una capa mirá Meluche está con una sonrisa de oreja a oreja el Meluche está diciendo por favor métanme eso que lo hago mierda pará porque si funciona bien podemos hacer un evento de fin de año matando a la tormenta Wither habría que probarlo en otro server el de prueba igual esta es la primera fase dicen que en la cuarta fase o quinta, tercera, no sé cuándo los FPS se te van a la mierda bueno, coloca el comando que aumenta la velocidad de crecimiento no, queremos verlo en su expresión como va subiendo, veá opa cambió el ataque cambió el ataque se puso más feo uuuh 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 está muy fachero boludo que hermoso dice en la fase 2 todavía se puede matar pero en la 3 se recupera demasiado rápido si el sonido lo escucha muy fuerte o yo solo lo estoy escuchando fuerte opa fase 3 uuuh huele a oxidiana alrededor lo veo muy débil uy huya se lo come se lo come se come todo se esta apureciendo mas pero es punto de noche ¿no? si se esta haciendo mas grosso eh mira Está aumentando su masa muscular Está como el Matthew Todo muy Meluch Che, yo lo escucho súper fuerte ¿Ustedes no lo escuchan súper fuerte, boludo? Che, tarda No, voy a dejar la noche Tarda un día En pasar de fase, boludo Fase 3, de verdad, fase 3 Vamos a pasar a fase 4 Mirá como huye Como corre y no puede Saque el telescopio del mod Para saber cuánto falta Che, bueno, dicen que hay un telescopio o algo ¿Cómo se llama este mod? Si lo busco Crackers Agua y fuego del frío Dijo, uh, uh, ese bueno, a ver Ese es el fasómeter Fase 3 Pero No me dice cuánto le falta, boludo Me dicen qué fase está, nomás Debes mejorarlo Debo mejorarlo Vamos a darle carne 75, eh Se puso como más Power ahora Está sacando más cosas 78 Mirá la hierba como va a ser Eh, está bueno, boludo 86 Se viene Pelearías contra él Y le dejas hacer un evento A la mierda Hermoso Hermoso Ahí está tu oponente Ahí está tu oponente Meruch He's chasing Fase progress Uno ¿Qué onda ahora? Hay que esperar Que suba La otra fase, ¿no? Él chupa todo No le hace asco a nada, eh O te vas al nether a vivir Claro También te vas a vivir al nether Bueno, falta poco, eh Dicen igual que cuando llega al cien No hace nada Está yendo hacia el oeste ahora Uy, algo cambió Vi otra cosa No, porque si han visto Consume las primeras capas del over Sí No consume el fondo No hace un agujero, boludo Mirá, acá tenemos un pueblo Pacu, tiemblo de la tierra Cuando está encima Lo tenés encima Y estás bajo tierra Uh, me gustaría probarlo Pero tengo miedo Que pase algo ahora al cien Y nos perdamos, boludo F por el pueblo Está llegando, eh Los aldeanos no los veo igual Ya veo un Un pobre golem Está llegando unos pescados 95% Qué genocida, dice Una hora viendo cómo crece el bicho feo ese Arroba Sanix Game Increable Que te perdas las aducciones de los aliens No que facha como se ve 100% Y es verdad Ah, dice Is formibombable Ah Boludo, cuando llega al 100% Que tira la bomba Dale, Pacu, dale Pará, ¿no quieren ver cómo se chupa la aldea? No, mentira Vamos a tirar la bomba Imagino la tengo que prender con un mechero, ¿no? ¿Y qué? ¿La tengo que poner en el coso o la pongo a cualquier lado? Ese fornicado No le da bola a la bomba No es boludo, eh No es necesario encenderla Ahí está Ahí se la lleva ¿Dónde está? ¿Eso de la bomba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está sonando como Se está poniendo raro el lugar, ¿no? Sí, la bomba Objetivo conseguido El fuerte crece débil ¡Hala! Como el año nuevo Che, muy épico Hasta con la lluvia, te digo Bloque de comando Eso tiene que estar en el server ya Amigo Gracias por el beat Antes también, banana Che, loco Está muy épico, boludo Che, pero la fase 6 ¿Te puede meter por acá? No se ve una goma, eh Y eso es que tengo visión nocturna, boludo No, me echa Me empuja, boludo ¿Qué dice? Ya tengo los 2000 Dice Vamos, espectre Ahora dale con el pico Con la pala Le tengo que dar Dale un golpe Dale el golpe ¿Qué golpe, boludo? Uy, rompí el piso Perdón El bloque ¿Qué hago con esto, boludo? Me sube la carisma Uh, mirá Se salvó, boludo Ponete en survival No, mirá Está más cabezón, boludo Parece Marciano Salataque No me la conté Fase 6 Evolucionando Y ahora tiene 2, 3 cabezas más Amigo Y no hice nada, eh No toqué nada Me puse en supervivencia Nomás O sea, te acercás Y vuelve a crecer, boludo Paco, sacá las armas del mod Es lo único que lo mata Ya nomás me uno al server Así porque sí No, te le pasás tu nombre Espectre El nombre que usás en Minecraft Los aldeanos se van corriendo Dicen la puta madre Las ovejas También Junto con las vacas Y en Carmelán se ha visto algo así Eso tiene que estar incluido en el server Está refumado el que creó esa bestia Che, yo nunca jamás vi un boss así Mirá que el del Dracón y que el dragón Estaba muy bueno Pero esto, amigo Che, ya está Este lo evoluciona más, boludo Quedó acá, eh Para mí hay que hacer algo Para abrir ese hueco No sé, boludo Le tiro otra granada Espada de comandos Lanzale otra Me dijiste que no tengo que encenderla, ¿no? Uh, mirá el barco como me quedó, amigo Ya sería muy bueno Porque obligaría al jugador A llevar su progresión tipo nómada De un lado a otro huyendo Se está escuchando el sonido de vuelta No sé dónde está la bomba, boludo Mirá cómo quedó el barco, boludo Dale un putazo con el hacha roja Para que siga Y en cualquier momento Le pego con el hacha, boludo Y la bomba no se detaba, boludo Exacto, arroba, padilla 1993, barra, baja Dos tendrías que vivir alejado O estar huyendo Va a quedar sin fin Solo tienes que alejarte La línea de destrucción de ese bicho Sí, o bueno Como dijo el Matibate No rompe Solo rompe una parte de arriba El El tema es que si pasa muchas veces por Yo voy a poner varias A ver qué pasa, boludo Para mí la tengo que prender, boludo Y ahí se la lleva, boludo Y ahí se la lleva, boludo Pone más No, pero antes salió un cartel Que era, decía Es formidable Arroba, cervecita, barra, baja, barra, baja Pago leí lo que fue una alpaca Pago solo siga el que lo invocó, dice La puta madre como llueve Minimo cara de Len desde el inicio Para ir corriendo como un shulker Entonces necesitamos una persona huyendo siempre No, por ahí te dice Último Había que ponerme una bomba Cayó re duro Cayó duro como el Diego, boludo Mi amigo quedó Le llegó la hiper Uh, la puta madre Me perdí el momento donde explotaba, boludo Tendríamos que vivir juntos tipo comunidad VVS Me pongo de vuelta en modo supervivencia, eh ¿Otra vez? Me sacó como 80 corazones, ¿vieron? Tengo 5 nomás ahora Otra vez Fase 7, dice No, para mí para la fase 8 hay que hacer algo, boludo Cambié la 8 que no quiere avanzar Eh, se está moviendo rápido Me parece a mí, boludo Me va a correr un bicho Igual no hay animaciones Entre fases Guau, mirá como va, boludo Bueno, con lo de evoluciono Entra la fase 8 O sea, en la fase 7 Bumble accesible, dice ahora Para mí no Cuando está cargado Para mí tiene que hacer algo Para que esto se active, boludo No puede ser que A mí hay que esperar O hay que ponerle algo Recuerden que esta carga la sufre el server, no sus hamsters Progreso realizado en modo experto El vientre de la bestia Gracias por ver el video Gracias por ver el video